y estamos en este momento en comunicación con Andrés Berazategui Andrés Berazategui es licenciado en Relaciones Internacionales y maestrando en Estrategia y Política y es uno de los referentes del grupo del NOMOS Andrés te saluda a la revista Martia, muy buenos días, gracias por esta comunicación no, gracias a ustedes, por favor una pequeña corrección para que para que los oyentes, para anticiparme, no por una cuestión de vanidad personal, sino para que los oyentes se ubiquen en la perspectiva que vamos a tener, lo que vamos a hablar hoy, la maestría es en Estrategia y Geopolítica, no, y Política perdón, Estrategia y Geopolítica lo dije mal, yo, disculpas es más con el objeto de encuadrar al oyente para que, veamos, porque por ahí abajo perfecto, perfecto no, no, no son exprofesos, la perspectiva que le vamos a dar a lo que vamos a hablar hoy es exprofeso desde una mirada, este, no tradicionalmente de la teoría política doméstica, ni siquiera de comercio internacional, sino que por ahí, por lo que estás hablando, por ahí convendría más dar un, 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 una mirada más integradora en todos los aspectos. Bueno, justamente por eso es que estamos convocando, nos interesa una mirada geopolítica sobre lo que está pasando en el mundo, y en principio, si te parece, ya nos metemos en lo que está pasando en el día de hoy en Estados Unidos, están celebrando las elecciones en el país del norte, y nos gustaría conocer un poco, en función de esto que planteas justamente, desde un punto de vista geopolítico, qué implicancias tiene, este, estas elecciones, que me da la sensación a mí, quizás estoy equivocado, como ciudadano, como vecino de a pie de Argentina, que nunca tuvieron tanta repercusión política o mediática, al menos, en nuestro país. Siempre es un evento, a tener en cuenta, por supuesto, pero que en este momento hay como más información, está más presente en nuestra cotidianidad mediática que en otro, que otras elecciones. Sí, bueno, en realidad ocurre en casi todo el mundo eso, por las dos circunstancias, primero y principal, Marcela, una historia ya conocida desde las últimas décadas, y particularmente con la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos se ha transformado en el hegemón mundial, en la superpotencia, pero, esto lo quiero dejar en claro porque es un tema muy importante que va a retomar directamente con lo que está ocurriendo hoy, que Estados Unidos se ha transformado con la caída de la Unión Soviética, en una superpotencia, pero como ya lo decía, desde 1997 es bien en Presinki, o sea, desde fecha muy temprana, sí, será la gran superpotencia, pero seguramente también será la última. ¿Y esto por qué es importante aclararlo? Porque esto demuestra que una unidad territorial política, una unidad territorial política por sí sola, no puede hacerse cargo hegemónicamente de los asuntos en materia de seguridad, comercio y orden internacional. Esto es una enseñanza, esto se ha dicho un tema legísimo, es decir, realmente existe la posibilidad de instalar un imperium mundis, es decir, un actor que por sí solo pueda dotar de orden, suministrar insumos en seguridad y ser un garante de estabilidad internacional y de promoción de ciertos valores para poder. Bueno, el liberalismo dice que sí, solamente que este orden no sería espacializado, sino abstracto, basado en el compartir valores y comercio. Por eso los liberales suelen proponer simplemente arreglos pacíficos de controversia, porque a los chicos lo que les importa es que en la medida que crece una interdependencia respecto del comercio, todos supuestamente nos avenimos a arreglar pacíficamente las cosas. Bueno, basta con echar una mirada a cualquier momento de la historia para darnos cuenta de que esto no es así, y que hay cosas que son desde un punto de vista o bien irracional, no irracional en el sentido de loco, sino de factores anímicos, históricos, étnicos, religiosos, que pesan muchísimo más que poder comprar baratijas. Lo que pasa es que, bueno, el liberalismo tiene una mentalidad utilitaria y tiene una versión antropológicamente cedada que lo hace derivar a las relaciones internacionales y a las relaciones sociales en general, su propio espíritu utilitarista. Bueno, como toda visión cedada, es cerrada. Partiendo de una visión más realista, y prácticamente comprobable en la historia, nos vamos a dar cuenta de que en realidad el comercio, la importancia del comercio para un interés es valor relativo, porque es pacífico en tanto y en cuanto haya un espacio de normalidad normativa. es decir, actores que son más o menos parecidos, donde actores no tienen competencias graves, donde hay actores que efectivamente se ven beneficiados por un comercio. Bueno, pero habiendo 200 unidades territoriales, habiendo multiplicidad de culturas, multiplicidad de fronteras, multiplicidad de religiones, multiplicidad de religiones, donde haya una diferencia, hay potencialmente un conflicto. Lamentablemente esto es inerradicable en la naturaleza humana, y ¿cuál hizo el liberalismo? Básicamente, hablando mal y pronto, como Cosmo dice, no sirve para explicar absolutamente nada. Simplemente el liberalismo o las corrientes neoliberales de las relaciones internacionales sirven para explicar una parte de la realidad política que era relacionada con el funcionamiento de los regímenes internacionales y el desarrollo que tiene y puede tener la nación. Nada más. Generalmente suele ser la parte menos importante, porque es la que menos genera conflicto y por ende no explica los problemas. Esa es la cuestión. He hecho, he hecho, si raspamos un poquito más, no vamos a entrar en esto, podríamos podríamos demostrar, y lo unimos a las elecciones norteamericanas, como el auge de comercio también genera competitividad. Hace un rato estábamos hablando fuera de aire acerca de la ruta de la seda y el acuerdo de transporte. Bueno, supuestamente hay una estrategia comercial, ¿no? No sería cuestión de arreglar un buen consenso entre todos y que todos nos volvamos comerciantes en todo sentido. No, hay una respuesta más o menos simétrica de Estados Unidos con respecto al acuerdo tan pacífico con el objeto de competir contra otro. Y si la competencia genera una diferencia lo suficientemente significativa como para que un actor se lleve mucho más beneficios que el otro, y el conflicto está a la vuelta de la esquina. Por eso todo donde va esto es una enseñanza pero elemental. Allí, en la historia, donde fue el comercio, no fueron los abogados. Donde fue el comercio al lado y un buque de guerra. Esto fue en todas las fuerzas de la seda fue así. En el acuerdo trans-pacífico está establecido así, que donde va, como decía, donde decía, como decía Perón, decía el problema de los norteamericanos que detrás de un dólar va un buque. Eso es verdad particularmente en los norteamericanos. Pero en realidad a lo largo de la historia, donde aumenta el comercio, aumenta la securitización. Eso es así. Porque es lógico, uno tiene que defender sus vías de transporte. Uno tiene que defender sus intereses. Uno tiene que defender sus... Uno, cuando va a un territorio que no conoce, que es hostil, puede eventualmente tener riesgo en su capital. Es lógico que se securitice el mismo comercio. Y bueno, volviendo a tu pregunta, Estados Unidos ha dotado de este orden en las últimas décadas y se está definiendo una elección, dos modelos distintos de cómo conseguir el orden internacional. Esto es una, si se quiere, una anomalía sistémica para los Estados Unidos, porque desde mil ochocientos noventa y ocho, miren la fecha que estoy poniendo, mil ochocientos noventa y ocho, cuando en una norteamericana en Cuba, que lo hace entrar en guerra con España, que se produce la guerra hispanoamericana, eso parte de la consecuencia de una visión que tuvo un almirante que se llamó Mahan, acerca de cómo Estados Unidos ya estaba en pleno crecimiento, ya había superado largamente su durísima guerra civil, e iba necesariamente expandir sus industrias hacia el interior. Necesariamente, ¿qué era lo que tenía que hacer? Con respecto a lo que antes, si vamos a expandir comercio, necesitamos proyectar estratégicamente poder, para poder defenderlo. Así es como actúa una potencia, no hay que llorar, así actúan las potencias, así actúan todos los estados que tienen intereses. Y una de las cosas que dijo era que había que hacer del mar Caribe Mare Nostrum, como era para el Mediterráneo para los romanos, y hacia el Pacífico tener base en Hawái, que fue la consecuencia, también en Filipinas, en el Pacífico, de la guerra hispanoamericana. Ahora bien, ¿qué se consagró en esa guerra? Unos Estados Unidos intervencionistas, unos Estados Unidos que ya no se restringían a su territorio, unos Estados Unidos que ya tenían totalmente dominado su territorio, ya habían logrado, comillas, si se quiere, robar territorio, o sin comillas, a México, en el lejano oeste, a Canadá, a Rusia, era el momento de expandir. Y esa política intervencionista, es decir, de que los Estados Unidos proactivamente intervengan hacia el interior de otros estados, va a ser, con sus más y sus menos, la política oficial de Estados Unidos desde 1898. De hecho, el periodo de entreguerras, cuando podemos hablar de la infancia imperialista de los Estados Unidos, me estoy refiriendo a la década del 10 y del 20 y del 30, Estados Unidos tuvo una constante política de intervención, para asegurar su mano en otro, principalmente, pero no únicamente, para asegurar su mano en otro. Dicho sea de paso, la mayoría de las veces, no por los malos republicanos, sino por los demócratas, justamente son las normas del sistema. ¿Esto es casualidad? No, no es casualidad. ¿Por qué se dio el intervencionismo principalmente más tiempo durante los gobiernos demócratas que durante los gobiernos republicanos? Porque el republicanismo tiene un sector, una ala conservadora, que fue la que sigue la tradición, digamos, mentalmente, la tradición de la doctrina de la doctrina de los padres fundadores, que es incluso anterior a la de Monroe, que hablaba de que Europa era un escenario que lo único que traía y lo único que hacía era traer problemas. Guerras, si era la religión, eran por fronteras, solo por lo que fuera, y había que mantener a Estados Unidos totalmente alejado. Estados Unidos era una especie de nueva tierra prometida que iba a mantenerse, iba a generar la prosperity, la prosperidad, hay una visión mesiánica puritana muy importante, por eso el mito del nuevo Israel, de la tierra prometida como nuevo Israel, de mantener a Estados Unidos alejados de los problemas del mundo. Básicamente el mundo y la Europa para eso, ¿no? Pero bueno, esta tradición que va a desaparecer, que va a desaparecer en 1898 cuando se consagra los Estados Unidos y la madurez política de los Estados Unidos que lo llevan a ser una potencia imperialista, se iba a quedar restringida a una minoría, principalmente de los estados que no tienen nada que ver con las costas, los estados del interior de Estados Unidos, como Texas, Idaho, Tennessee, generalmente los, qué sé yo, Colorado, todos los estados principalmente rurales, si se quiere, o industriales del interior. Las costas, por el obvio cosmopolitismo que suelen tener las ciudades, porque ya se estuvieron con mayor influencia de ideas, capital, etcétera, etcétera. Esto es una constante también geopolítica, las ciudades portuarias siempre son muchísimo más progresistas, por poner una palabra, que el resto, por eso Santo Tomás decía que no había que juntar capitales en los puertos, porque iba a quedar la política sometida al dinero, por suerte no nos pasó en Argentina. Decía que, bueno, qué es lo que ocurre con Donald Trump. Donald Trump es una anomalía, porque después de algo más de cien años, recupera esta visión de que el mundo es un lugar hostil de los que los Estados Unidos debe tratar de mantenerse apartado. Donald Trump es una anomalía, porque recupera esta tradición pre-1898 de aislacionismo. Trump es un neo-aislacionista. Esto no quiere decir que esté promoviendo la vuelta a la vida rural y de que Estados Unidos cierre sus fronteras. No quiere decir eso. Es una superpotencia, tiene intereses en todo el mundo, tiene conflictos que generar desde su vecino México en lo subcercano, hasta Corea, hasta el problema de la península coreana. No quiere decir que se desentiende. Pero dentro del margen de responsabilidades que tiene, es como que recupera esta visión conservadora del interior norteamericano y tradicionalmente histórica, relacionada con el aislacionismo. Andrés, disculpame. O sea que en función de todo esto que estabas contando, ¿cómo, que es muy interesante, o históricamente, en cómo se llevó hasta esto, se desprende o se desprendería para los intereses de nuestro país, un beneficio, entonces, en un gobierno no intervencionista, o no sé si indistinto para los intereses nacionales. ¿Cómo ves eso? ¿Qué implicancia puede tener para nuestro país? Prima fácil. Es positivo para el mundo, que una superpotencia bélica, cultural, política, diplomática y económica, no tenga una posición proactiva tan típica del espíritu fáutico occidental, de querer intervenir y solucionar todo por sus propios medios, en aquellos que no necesitamos intervención. Porque cada vez, porque estamos compuestos por unidades territoriales soberanas que nosotros tenemos los suficientes atributos, nos vaya bien o nos vaya mal para solucionar nuestros problemas. Además, los Estados Unidos territoriales tienen una serie de sociedades que son a las que los políticos les deben, supuestamente, rendir cuenta de sus acciones. El mero hecho de que una potencia como Estados Unidos afloje, por lo menos, con el intervencionismo clásico que tuvieron desde 1898 hasta cierta parte, se podría decir que prima fácil es una buena noticia. Pero es una respuesta condicional. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no deja de ser una superpotencia que tiene intereses en materia energética, en materia económica, en materia de recursos, en materia de necesidades diplomáticas cuando necesita algo y quiere votar en la ONU. Tiene intereses en términos financieros. Y la pregunta que queda flotando, y por eso es la respuesta condicional, es si el aislamiento o el neoaislamiento de Estados Unidos en los asuntos mundiales no significa en realidad una restricción o un repliegue hemisférico. Es decir, de que Estados Unidos podría eventualmente reinterpretar la doctrina Monroe que decía América para los americanos, que significaba, no Norteamérica para los norteamericanos y cada estado, cada uno de los americanos sobre sí mismo, no, significaba a partir del colorario Roosevelt, que es una reinterpretación con la cual se justifica la intervención en Cuba, reinterpretarlo de un modo de nosotros nos vamos del mundo y nos quedamos como espacio de proyección de suministro de recursos, de diplomacia y de hegemonía en las Américas. En el primer caso, por ende, si se da el primer caso, la respuesta, en mi opinión, el aflojar definitivamente todo tipo de intervencionismo sería una buena noticia. Sería una mala noticia si se distribuese una reinterpretación de la doctrina Monroe o enana de Estados Unidos se restrinja a una hegemonía regional porque nosotros estamos en esa región. Claro. Andrés, tenemos que ir cerrando porque se nos termina el programa. La verdad que me quedan varias preguntas en el tintero. Te comprometo a que sigamos conversando quizá la semana que viene o que no se vaya mucho en el tiempo. Si tuviese, te hago la última, así, tribunera para salir de la cuestión más analítica, tribunera, si tuviese en el grupo de WhatsApp con los con los amigotes, si hay que apostar unos dólares a quién gana hoy, quién crees, digamos, función de las encuestas, de tu mirada y eso, quién crees que va a ganar. Te pongo un buen compromiso, pero bueno. Que a las encuestas supuestamente bien ganaría caminando, pero ya vimos lo que pasó en la última elección. Sin contar con que en esta elección la gran mayoría de las encuestas se hizo por el tema del coronavirus, no se podía hacer personal, fueron telefónicas. Lo cual se dice que supuestamente todos los analistas dicen que los sistemas que se habían diseñado para encuestas para este año eran muchísimo mejores que el anterior porque se habían aprendido los errores. Es problema que no se pudieron experimentar. Claro. Bueno, queda abierta entonces. No por tibio, sino que realmente por cauteloso prefiero la próxima de esa respuesta. La próxima charlamos con el resultado opuesto. Bueno, Andrés, te agradecemos muchísimo la comunicación con Revista Martia, te mandamos un gran abrazo. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, pasaba entonces en Revista Martia, no nos queda otra. Andrés Berazategui, licenciado en Relaciones Internacionales y Maestrando en Estrategia y Geopolítica, miembro del Grupo de Estudios Editorial NOMOS.